Tengo que hacer como el truquito para poderlo ver, porque a veces cuesta, ¿no? ¿Cómo le pasa si yo estoy con todos los días a las 9 de la mañana ahora? ¿Ya dónde estaba a las 4? Bueno, ajá, porque ya venía de trabajar. Bueno. Ajá, dígame, ¿qué me quiere preguntar? Este, con eso, en ese es la cuestión de un cojín. Ya, como tú dices, la creatividad es al máximo, ya es a lo que uno... Lo que le quiera poner alrededor, que si lo para lado, que si lo fuera uno combinado, ¿verdad? Correcto. Esto es un cojín, pero usted puede hacer un pie de árbol, puede hacer un mantel, un camino de mesa, unos individuales. Literalmente lo que usted desee para no hacer unas frases más prosaicas. Usted puede hacer con el papel lo que usted desee. También puede trabajar con servilletas, ¿ok? Perfecto. Vamos a empezar un poquito de decoración. Vamos a trabajar ahora con el bochino. ¿Ok? Perfecto, aquí está. Vamos a trabajar con el bochino, porque yo quiero pegarle un poquito de escarcha. Un detalle. Cuando uno va a... Uno va... ¡Viva que este cambio! Cuando uno va a colocar escarcha o va a decorar, uno primero empieza de adentro hacia afuera. ¿Ok? ¿Ven? Una llamada. Muy buenos días, una llamada. Hola. Buenos días. ¿Por qué tengo el gusto? Con la señora Milagro. ¿Cómo está usted? ¿De dónde me llama? De Maturín. ¿De Maturín? ¿Cómo está la gente de Maturín? Bien, bien, gracias a Dios, ¿no? Ajá, dígame. Mire, con la señora, si se lo sabe, las aplicaciones no las consigo donde cualquier mercería, cualquier... Bueno, me imagino que sí. Aquí es más costosa la cosa conseguir. No, eso no es costoso. Usted camina por el centro de Maturín, que me imagino que algo debe conseguir ni por eso la de. No, no, o sea, me explico. Es, la pido aquí o aplicaciones servilletas porque están así como... No le entiendo. Si puede trabajar con servilletas, es exactamente igual. La única diferencia es que usted guarda un sobrante grande y no pega y lo coloca encima de la cara donde va planchado. ¿Y es todo? Ah, ok, esto es lo que va a hacer, son 15 minutos de tarde y no voy a estar con los 20 minutos de tarde. ¡Ah, Dios! ¿Quién la manda a llegar tarde? La posiblemente llegue de temprano. Díganle a la vecina que no venga más, que venga a partir de las 10. Recuerden que de 9 a 10 de la mañana usted tiene que ver creatividad máxima. Ustedes y yo tenemos una cita todos los días aquí por Dark Televisión. Ya saben, solamente vamos a aprender aquí, con cosas distintas para todos ustedes. Trabajo totalmente fácil de hacer. Mira lo que yo estoy aplicando. Vamos a hacer otra apariencia con el bochino, ¿ven? De escarchas. Apenitas. Ahora, como yo quiero destacar el color rojo del Santa. Ya faltaron aquí los calzones. El pantalón de Santa. ¿Ven? De esta forma. ¡Una llamada! ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aló! ¡Buenos días, señor Max! ¿Cómo está usted? ¿Dónde me llamas? Desde Maturín, Estado Monagas. ¡Ah! ¿Cómo está la gente de Maturín? Yo quise venir con esos lares. ¡Muy bien! Cuando quiera venir, será bienvenido. ¡Ay, gracias! Dígame. Una pregunta, señor Max. Quisiera saber el nivel de calor con el cual debemos planchar la aplicación sobre la gajosa. A término medio. A término medio. Yo aquí lo tengo bien fuerte porque hay acondicionado el estudio. ¿Oyó? Pero yo les recomiendo a término medio. Hagan presión, pero no dejen la plancha colocada. Si ustedes la van, hacen presión y mueven. Hacen presión y mueven. Y siempre, del centro hacia afuera. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a pegar la escarcha ahora. Miren bien. Ahora, yo empiezo a espolvorear un poquitín. Apenita. Porque yo no quiero hacer un tumulto de escarcha. Por eso fue que yo lo apliqué con el bochino y el pincel. Miren qué bello está quedando el santa. Muy alegre. Muy contento. Ustedes pueden ver ese paso a paso a través de mi página web www.creatividadmaximo.net. Miren qué sencillo. Una vez que espolvoreamos, una llamada, muy buenos días. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De dónde me llamas? De Mañongo. De Mañongo. ¿Cómo está la gente de Mañongo? ¿Se quita mi casa? Aquí con un poquito de soledadito. Gracias a Dios. Qué bueno. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Este, quería preguntar sobre el papel. Ajá. ¿Es un papel especial? Es un papel especial con doble cara de pega, tipo calcomanía. Ah, ok. Esto lo venden en una disutería, donde venden cosas de manualidad. Sí, usted está por ahí. Si no me llaman a terminar el programa, 0414-348-7792, que yo con todo el gusto le digo. Ok, muy amable. Gracias. Que lo haya gustado. Perfecto. Hasta que tú por ti, Cristian, para que vean acá. Miren acá. Miren qué simpático. Si ustedes ven, aquí yo coloqué la escarcha. Pero esto que ustedes ven, esos punticos blancos, es parte del reflejo, pero el fondo se ve como blanco. Eso va a quedar completamente transparente. Fíjense que no quedó como un tumulto de escarcha, sino apenas quedó como un rocío, solamente para darle vida al traje como tal. Eso es lo que yo quería lograr con la técnica. Ahora voy a destacar una llamada, muy buenos días. Buenos días. Hola, rapidito. Dígame, ¿dónde me llamas? De Colocito, Estado Táchira. ¿Cómo está la gente de Estado Táchira? Dígame, qué bueno. A los amigos. ¿Puedes preguntarle qué pega está utilizando en la tela? ¿Perdón? ¿Qué pega utiliza para pegar la escarcha? Estoy utilizando una pega que se llama mochino. Mochino, es una pega especial, textil. No confunden, hay muchos productos que son genéricos que la gente los está utilizando para pegar la escarcha, pero resulta que se les puede caer a lavarla, ¿ok? El producto que estoy trabajando son productos para textiles. Oye, su nombre genérico es bochino. En mi página web, www.creatividadmaximopuro.net, hay una parte que dice pegante para tela. Ahí lo vas a conseguir. Y te va a dar toda la información del producto como tal, ¿ok? Bueno, mis queridas amigas, muchísimas gracias por las 686 mensajes de texto que recibimos el día de hoy. Mil gracias por permitirme entrar a sus hogares, a todos mis amiguitos. Chao, chao y hasta la próxima.